¿Qué es el Museo de la Cultura Hispánica? Uno de ellos, Juan Alfonso Carrizo, nacido en Valleviejo, aquí en Catamarca, y que fue el mayor recopilador de las coplas del cancionero tradicional argentino. Más de 15.000 coplas clasificadas, analizadas, y que han dado lugar, por supuesto, a que la obra del folclore argentino se vea fortalecida. Y también a don Atuto Mercáuzoria, también nacido en Valleviejo, aquí en Catamarca, y del cual se cumplen, en este año 2017, 100 años de su nacimiento. Atuto Mercáuzoria, bueno, ¿qué se puede decir? Un gran compositor, un gran instrumentista, pero además un hombre que nos legó una riqueza en la producción musical argentina, no solo catamarqueña, de la cual nos tenemos que enorgullecer. Bueno, todas las provincias tienen íconos de la cultura. Hilario Cuadros en Mendoza, Andrés Chazarreta en Santiago, Buenaventura Luna en San Juan, Pallo Solá en Salta. Bueno, Catamarca tiene grandes nombres, como Atuto Mercáuzoria, como Juan Alfonso Carrizo, como Manuel Acosta Villafañe, como Polo Jiménez. Entonces, queremos que no termine este año 2017 sin hacer el homenaje tan merecido a estos hombres que nos legaron y forjaron realmente la cultura nacional. Rafael, también aprovecho para preguntarle, porque se viene la temporada de festivales, que bueno, por ahí más allá de que está un poco difícil la mano, pero seguramente estará en varios escenarios catamarqueños y del país. Sí, ojalá, ojalá. Ya estuve en la pretemporada, así que seguramente estaré, sí, en algún lugar de la provincia cantando. Y si no es en algún festival, seguramente en algún pueblo estaré llevando la música, esta música catamarqueña que a mí tanto me gusta rescatar, difundir, promover, sobre todo para las nuevas generaciones. Así que la verdad que estoy muy feliz y hoy voy a estar acompañado al piano, este piano de cola que tiene el museo por el maestro Enrique Loyola. Voy a cantar algunas coplas con caja y voy a hacer un rescate de la obra musical también de Atuto Marcausoria.